Fundada a principios de la década de 1980 por el maestro Emilio Carrasco y bajo el nombre Puerta Nueva, la Galería de la Universidad Autónoma de Zacatecas reabre sus puertas tras un par de cierres debido a la remodelación del Teatro Fernando Calderón y a la pandemia por el COVID-19, ahora con el nombre Galería M y bajo la dirección del maestro Catarino de Loyo. Emilio Carrasco llega de la Ciudad de México, llega con una visión más cosmopolita del arte, no tan local por lo mismo porque emigra y viaja, tiene la visión de difundir las artes plásticas en lo general, tiene un compromiso con la universidad, en principio cuando se funda la Pinacoteca recoge el acervo pictórico de la universidad y funda la Pinacoteca y la galería para promover las artes plásticas tanto locales como invitados que él conocía que podrían alimentar la vida artística de Zacatecas, las expresiones plásticas que le interesaban a Emilio Carrasco. A 40 años, reabre sus puertas en la fachada posterior del Teatro Fernando Calderón, sobre la calle Doctor Hierro, con la misma intención de constituirse en un espacio para nuevas propuestas plásticas. Aparte de la vocación de la Pinacoteca, de la galería de promover los artistas universitarios, los artistas zacatecanos, sí queremos que sea un espacio de intercambio y de fomento con las nuevas expresiones que han venido a Zacatecas, las probables invitaciones que hagamos a gente de fuera, porque sí es muy importante el intercambio y que se nutra la visión del arte con todas las posibilidades, incluidas también las que surgieron con este nuevo nombre, de que haya jóvenes inquietos que planteen nuevas curadurías con respecto al arte conceptual o a diversas visiones del arte, a que puedan usar este espacio para propuestas aventuradas, que se arriesguen y hagan propuestas nuevas en este espacio, que surgió también con ese propósito. Emilio Carrasco tenía la inquietud de romper los cánones convencionales del arte. Galería M, que toma su nombre de la nueva función de este espacio del Teatro Fernando Calderón como salida de emergencia, reinicia actividades este junio con la exposición Temporada de Todos de Yair Trejo en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Aprovechamos para invitar a los jóvenes pintores, a los jóvenes plásticos, a los creadores visuales que tengan propuestas nuevas, a que usen y se apropien de la galería como un espacio de todos, de todos los zacatecanos. Para Acuadro, suplemento cultural del CISART, Arasú Tinajero.